Eres mi bien Lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma Que esto da sentimiento De esos ocasos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía A la gloria eres tú A la gloria eres tú